Un día redentor, 24 de febrero, nace la educación de adultos hace 60 años, como necesidad, ante los empeños de la triunfante revolución, de iluminar con la luz del saber a todos los cubanos. La batalla del sexto grado, el doce, una oportunidad. Yo he aprendido de ellos y ellos han aprendido de mí. Yo les he aportado conocimiento, pero ellos me han aportado mis vivencias. De distintas edades, porque esto ha sido una secuencia. Comenzamos con noveno grado. Después se extendió hasta un doce grado. Vinieron los cursos de superación. Recordarás que los cursos de superación, eso era, digamos, el empleo que tenía aquel joven que estaba prácticamente inactivo en la calle. Entonces, verdaderamente, eso fue un orgullo, porque hoy, por hoy, nos topamos en las calles muchos profesionales, y muy buenos profesionales, no profesionales mediocres, y salieron de nuestras aulas. La ocasión fue escenario para reconocer a los coordinadores, pedagogos y la facultad 30 aniversario de la batalla de Guisa por su trabajo integral. La Dirección Provincial de Educación reconoció la entrega y profesionalidad de Rafaela Noriega Corrales, antigua jefa del Departamento de Educación de Adultos, con más de 20 años en este quehacer. Desde aquella memorable fecha, el subsistema de la educación de adultos marca nítidamente las aspiraciones de construir un país libre desde lo educativo. Hoy se traslada por nuestro país hacia otras latitudes del mundo con las conocidas campañas Yo sí puedo, ya puedo leer y escribir, y yo sí puedo seguir. La educación de adultos es expresión de la valía de la enseñanza como un derecho ciudadano. Teresa Armesto, en directo.